En cuanto a novedades en los clubes cruceños, Oriente retornó hoy la supertemporada en el norte argentino y Sport Boys comenzará el campeonato con tres puntos menos por deudas con exjugadores del equipo de guardas. Con el zaguero brasileño Suelinton y el delantero argentino Nicolás Franco, ambos refuerzos albiverdes que no tuvieron autorización para hablar con los medios de comunicación, Oriente retornó de Cucuy donde jugó dos partidos amistosos. O sea, el primero ganamos, el segundo perdimos, pero todos los días entrenamos doble turno. Este martes Suelinton y Franco serán presentados. En su retorno los jugadores no ocultaron la molestia con los dirigentes porque se sintieron abandonados por algunos días. Hemos mandado una carta y bueno ahí se explica todo cómo nos sentíamos, así que ni más ni menos que eso. Por deuda a jugadores, el Tribunal de Resolución y Disputas ordenó que San José y Sport Boys comiencen el torneo en clausura con menos tres puntos. Yair Reynoso demandó a Los Santos, Damir Miranda, Julio Pérez, Edivaldo Rojas, Carmelo Algarañaz, Jesús Flores, Oscar Guzmán y Juan Rivero al cuadro azul de Guarnés. Se da un plazo al tribunal para que cumplan y si no se viene otra vez la quitada de puntos otros tres y después bueno ya descienden.